Otra arma es una herramienta si la sostienes correctamente El perro ser el que te informe que te has equivocado de lugar Están pidiendo a gritos un maldito deceso Estos quieren ver en el suelo regaustos I'm the big boss with the golden boy Vengo a partirlo en dos, pinche bola de boys El estilo más guarro, chueco como la rama del árbol Ya nació torcido y nadie puede enderezar Lo mejor de todo Nuevo León Su morra quiere levantarme el interruptor A la vuelta tengo un nuevo patrocinador Y a los dos me doy el lujo de decirles no Amor, solo para pocos Si tengo amor pero muy poco Si tengo amor pero más odio En este episodio Puro terror, TH, horror, pinches morros Se creen la verga porque fuman porros Intentar una y otra vez ser quien no eres Te va a traer problemas, es mejor que te amarres Mis manos sucias en el fango cada que me levanto ¿Tú qué vas a saber? Lo que nos ha costado Fuego, todo en mis libretas Disuelvo mis problemas con miles de letras No hay calma, mi mente no descansa Y no es por nada pero no me das confianza Monterrey, Nuevo León, no hay error Ya sabes quienes son, son a centro No como tu crew Si van a la moda y viajamos más que tú No hay como mi crew Esclavos callejeros, skateboard, coming soon THR Crew MCs burgueses comandan al rap mexica Juntarse a fumar mota no los convierte en clica Quédense a la industria, los flashes, las jovencitas Mi rap es patrimonio, son track de las esquinas Hombre de respeto, después me convertí en MC Soy de Nuevo León, un libro escrito por Tom Clancy Demasiado loco para convertirme en ídolo Báter me detuvo, mi instinto decía, mátalo Todo a la mierda, fuck fake rappers De la clica del hueso, your fucking nightmares Contra la pared MCs los tengo castigados Me saludan con respeto, los dejo bien reventados From el barrio, ya te sabes, pa' la tranza Hoy quiero ser rico, a ver si la vida me alcanza Que lo dudo por nudo, por andar de no dejado Se nos explica como vivo relajado Pateándole la espera donde viven esos rappers Guardados en la sombra, suena sucio como antes Partiéndole la escena, el que sirve y el que apesta La gente sabe, sola solo escupa el que le raspa Se creen de mafe con una cachetada De hasta rock y terminan como Rihanna No tienen maña, solo su ropa de marca Venden su música, pero nadie la busca Hay tantos de los números, su rapa por el suelo Pagando por videos, facultar que no hay talento Tienen contactos, pero el track no suena bueno Quieren contratos, pero el bar no se ve lleno No existe ni una fórmula, duermo toda la semana Llegamos a matarlos un viernes como si nada Nos escuchan muchos niños los soldados del mañana Dejamos nuestros huesos, sus celos como su arma No puedes sobrevivir en este mundo Las condiciones de la vida influyen No sé de qué hablas tú